Hoy vamos a comer divino. Bueno, yo no, hoy paso, hoy paso, pero muy largo. Andamos indispuestos. Hoy fue ese día que no, 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 amanecí con ganas de no comer nada, ¿verdad? Aquí estamos, pues. Hoy vamos a hacer una, veo yuca, veo cerdo, veo repollo, tomate, naranja, ya cerdito con yuca. Sí, cerdito con yuca vamos a hacer, cerdo con yuca, miren, tradicional, vamos a repetir esta receta porque ustedes saben que estamos en el mes patrio, pero le estaba comentando a Justo Pastor que en este mes vamos a traer sí o sí, vamos a traer nacatamales y bao, para que nosotros hagamos nacatamales. No lo vamos a preparar aquí, ¿verdad? No lo vamos a preparar aquí. No lo vamos a preparar, pero vamos a traer el adelanto, para que nosotros miremos los resultados. De acuerdo. Entonces, como estamos viendo en nuestro misemplar, tenemos, esto huele a chancho con yuca. Ajá. Ya está hueliendo, desde que sale el achiote, huele a chancho con yuca. Mire, yo, la gente, por ejemplo, no acostumbra mucho el achiote, yo he visto que casi no cocinan con achiote. Yo hice una, la receta del fin de semana que le dije que fue guiso de, guiso de chilote y lo hice y fue espectacular. Y lo que no tenía era achiote, me mandé a comprarlo, ¿cuál es? Lista la receta. ¿Qué estabas comprando? Que hice el guiso de, guiso de chilote. ¿No le pusiste achiote? No, sí, lo mandé a comprar ahí nomás. Ah, la verdad. O sea, para mí, el guiso de chilote sin, sin... Es que no se siente igual. ¿Verdad? No. Sin achiote. Lo que pasa es que, digamos, la masita de achiote, cuando se procesa, por lo general este achiote que vas a comprar vos a los mercados, a los supermercados, este achiote está compuesto. A este achiote le ponen comino, le ponen vinagre, sal, muchas veces, a veces le ponen algún, ¿cómo se llama? Pero sí le ponen, mira, le ponen, ya déjame acordarme, le ponen pimienta, le ponen orégano, le ponen, ¿cómo se llama? Comino, sal y vinagre. ¿Tenés me leerlo? Próbalo. ¿Y este es distinto? Próbalo. No, yo creo que probé un tuquito. Es que todo lo van a vender así, es para preservar. Muchas veces le ponen preservante, que este preservante se llama benzoato. Todo lo que es preservarte hay que verlo con temor. Con algún químico, sí, con algún ingeniero químico, él sí sabe hacer estas cosas, porque los alimentos que tienen preservantes pues tienen que verse con algún ingeniero químico que sepa de lo que estamos hablando. Y fíjate que, pero toda la vida, yo he mirado, o sea, mi vida ha crecido, yo he crecido en los mercados. Pero, ¿cómo hacen en el campo para conservarlo? Igual, con vinagre y sal. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es que él, si vos lo moles, él es simple. Entonces hay que preservarlo de una u otra manera. Entonces ellos lo hacen por medio de la sal y el vinagre. Pero si no, si lo vas a moler y lo vas a meter a la refri, pues está bien, lo tenés ahí en la refri, todo bien. Pero si no, tenés que preservarlo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la receta del plato de hoy. Yo creo que no hay receta. ¿No hay? No, vamos a ver. ¿Tenemos o no? Ahí está. Ah, ¿qué tenemos? Miren, chancho con yuca. Cuatro libras de yuca, dos libras de cerdo, achiote, pimienta, ajo, naranja agria y sal. Así es. ¿Qué le parece? Así es. Y vamos a estarlo acompañando de una ensalada criolla nicaragüense que es tradicionalmente de nosotros, que el repollo, tomatito, zanahoria, esas cositas que, esa ensalada que únicamente la vas a hallar en las fritangas nicaragüenses. De acuerdo. Y con estas elaboraciones. Son riquísimos. Hoy yo quería traer, quería traer unas supertajadas. Quiero hacer unas tajadas con queso, pero unas grandes, un gran plato de tajadas para que nosotros recordemos. Porque toda esa comida es típica del Pacífico, del centro, la carne asada, la tajada con queso, el taco frito tostado, la enchilada, el pescozón, la empanada de maduro, el gallo pinto en sí, el frito, el chancho con yuca, el chicharrón. Todo eso es del Pacífico, el centro. De acuerdo. El nacatamal, el bao. Entonces yo dije, voy a hacer un bao. Voy a hacer un bao, amigos, para que ustedes estén pendientes la semana que viene. Yo creo que lo voy a hacer como el martes, creo yo, ¿verdad? El martes. Ese dura bastante. Ese dura, sí. Yo lo voy a hacer acá. Pero sí, yo voy a traer otro, como estamos en televisión, ya voy a traer uno hecho. Y voy a traer uno desde cero, para que ustedes miren cómo se hace el proceso hasta que se empaca. Porque el proceso del bao generalmente son cuatro horas, pero si usted le puede poner más horas, le va a quedar más rico. ¿Verdad? Sí. Va a coger más sabor. Más conservación. Gracias, chef. Es que él es cocinado, vos sabes, como a vapor. Ajá. Aunque le pongamos un poco a vapor, porque lleva su cama en la parte de abajo, que hay muchos tipos de camas que nosotros le podemos poner al bao. Hay personas que se la ponen con piedritas de río, hay personas que se la ponen con ramitas de almendras, ramitas de guayaba. Y entonces, está buena la cocina. Ya vamos a comenzar con la receta del día. Guau, chef, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien. Mira, vamos a comenzar a preparar nuestro cerdo, que es el que tiene que estar un poco más en preparación, más tiempo. Me parece. Para que agarre sabor este cerdo. Y para nuestro cerdo no puede hacer falta, muchachos, el achote, el ajo, la sal, la pimienta, el orégano, el comino. No puede hacer falta en nuestra elaboración de nuestro cerdo adobado. Si a usted le hace daño el condimento, pues, yo solo le recomiendo que le ponga achotito, sal, no le ponga achote, sino que ajito y sal, naranja, agria. Ahí no le va a hacer daño porque ahí va más natural. Claro que todo es natural, pero el exceso de muchas cosas puede ser que le haga daño en su espuma. Me parece. Entonces, pero esto es por salud. Pero la receta es esta que vamos a hacer. Va. Entonces, mira, yo estoy usando... Vámonos. Estoy usando un lomo de cerdo. Estoy usando un lomo de cerdo, muchachos. Y yo lo voy a hacer en cuadritos. En cuadritos. Sí, en cuadro, a dados. Vamos a cortar a dados. Ustedes van a usar un cuchillo filetero. Si ustedes miran, aquí tengo un cuchillo, pero este cuchillo es un cuchillo cebollero. Y este es filetero por su forma. Se le va a hacer más fácil en cortar cualquier tipo de carne. Entonces, miren, agarramos, cortamos y vamos haciendo los daditos de carne. Ustedes pueden hacer este... Pueden hacer... Esta elaboración la pueden hacer con... Con posta de pierna, posta de corona. Aquí en Nicaragua así se le dice. Pero es la paleta. Paleta grande, paleta pequeña. Me parece. Sí, se puede hacer en realidad... Eso a ver. Sí, se puede hacer en realidad hasta con costillitas de cerdo. Ay, qué rico. Quedan bien deliciosas. Todo lo que va pegado al hueso. Un chancho con yuca. Sí, es un chancho con yuca esto. Entonces, todo lo que va pegado al hueso tiene aún mucho más sabor que la carne en sí. ¿Cuánto dura el cerdo en estar? Claro, que usted me dijo que era lo que más dilatado. Pero la yuca también lleva su tiempecito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mira, va... Bueno, este cerdo puede estar en 30 minutos. Ya. Para que agarre olor, textura y sabor. Y la yuca. Y la yuca puede dilatar también 30 minutos. Entonces, lo vamos a poner al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos nuestro cerdo cortado en daditos. Recuerden que yo estoy usando lomo de cerdo, lomo grande. Y ustedes pueden usar otro corte también. Muy bien. Para este tipo de elaboración podemos usar casi todas las partes del cerdo. Yo le voy a poner, miren, ajo. Yo tengo un ajo aquí que lo tengo macerado en aceite de oliva. Le voy a poner su sal. Ayúdame poniéndole la... La pimienta. La pimienta. Voy a lavar las manos. Ahí, está bien. Porque se me olvidaba... Figúrense que comenté. No, no es error, sino que se me olvidaba... Voy a ponerlo por acá para terminar. El achote. No, se me olvidaba pelar mis naranjas agrias. Para poderlo preparar. Entonces, ¿qué voy a usar? Miren. Ustedes saben que la naranja agria está... Nosotros usamos bastante naranja agria aquí en Nicaragua. Está carísima otra vez. Ya vale 10 córdoba. Dios mío. De la grande. Esta puede ser que cueste menos. Yo creo que me costaron 3 por 20 esta. ¿Sería? Sí. Pero esto, usted... La naranja agria en nuestro cerdo adobado no puede faltar. No. Tiene sí o sí, tiene que ponérsele naranja agria. Y se me olvidaba contarle, muchachos, que el viernes tenemos competencia de cocina. Ajá. Tenemos competencia y yo no... Vos no vas a participar. Ya sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Alejandrita? ¿Por qué? Porque no sabes hacer esa elaboración. ¿Aro? No. Dios viejo. Dios viejo. Ah, te doy clases. Bueno, vas a participar vos. Dios mío. Y hay premios, Armando. Sí. Vienen invitados de afuera. Yo no vi los premios, amor. Sí, le dieron. Ah, sí, le dieron. Le dieron, le dieron. Y hay, pero son premios. No. Dios va a estar en el sentido. Está bueno. Entonces, miren, vamos a preparar nuestro cerdo. Le voy a poner... Le voy a poner naranja agria, pero la voy a sacar acá. Vamos a sacar el jugo. Bueno, yo creo, miren, vamos a deprimir esta naranja y le la vamos a aplicar y le ponemos achote y ya queda nuestro cerdo para que se reserve por un tiempo. Vamos a hacer nuestro cerdo. Ya tenemos calentando la agüita para la yuca. Ok. Pero esta agua tiene que llegar a punto de ebullición para poder meter nuestra yuca. Mira, huele delicioso ese cerdo. ¿Qué le pusiste, mi reina? Ah, lleva achote, naranja agria, orégano, pimienta. Uf, con la naranja. Ajo. Qué cosa más bella. ¿Verdad? Entonces, miren, vamos a hacer nuestro cerdito. Ay, saludos al VR, que la broma resultó cierta. Saluditos a mi niño VR, que se nos fue. ¿Qué? 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 Se nos fue nuestro querido VR. Pero miren, díganle al VR que no es el primero ni el último. Y ni chito, mi niño, mi VR. A muchos se les sueltan la llave. Mi VR. Laurita. No, Laura. No. Laura, subilo. ¿Quién la manda a andar? No, no, Laura, no. ¿Eseña? No, Laurita. Ay, déjela, como no, que la manda. No le hagas caso. A ver, mi amor. No te doy otro tipo de rile. Para eso le pagamos, mi amor. Laura, no te doy otro tipo de rile. Bueno, si le hacemos bonito, Chef, fíjate. No, o sea, no, no, no. Mi amor, le hacemos bonito. Así somos nosotros las artitas. Bueno, miren, ya tenemos nuestros cerdos. Te ayudo. Te ayudo. Mejor que veras que me aburro cuando me ponen solo a hablar y a hablar. Miren, voy a enseñarle algo de la yuca. Voy a poner esto para acá. En esto de la yuca, vamos a esperar que nuestra agua... Huele delicioso. ...a punto de ebullición. Pero voy a hacer para acá para que la Alejandra se quede con todo el... La panorámica ahí. Gracias, mi amor. Ahí lo veo. Miren, y la yuca, usted ya está pelada. La tengo en agua para que no se me oxide. Porque la yuca también... Sí, aquí no vas a comerlo, entonces. Huele delicioso. Voy a hacerle una cruceta, miren, o incisión. Ya me está corrigiendo, Chef. El Chef Palmar. Por eso, mi niño, eso lo sabe hacer hamburguesitas de tres pesos. Solo eso hacía mi muchachito cuando era Chef. Cuando era Chef, según mi niño. Mira, mi amor, clases te doy. Lo que pasa es que no me gusta andar diciendo esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Hicieron lasañas? Sí, amor, bellamente te cuento. ¿Cómo les fue? Amor divino. ¿Se la comieron los tigritos? No, amor, si lo hice yo en mi casa. ¿Cuál es tigritos? Esto yo no los invito porque me dejan sin refri, miren. Ni que era Dios y la Virgen Santísima. Va a decir mamá, te admití esto, miren. Ay, no. Ay, no. Peor, siervo. ¿Y entonces? Fíjate que vos sos capaz. ¿A qué hora? ¿Quién te lo muestra? ¿Quién te lo muestra? Ajá, ¿cómo te lo muestra? Armando, vos sos horroroso, vos a mí me das miedo. Tengan cuidado de Armando. Yo se los dije en TikTok. Si ustedes ven a Armando cerca de su negocio, huya. ¡Ciérrelo! ¡Huya! Ciérrelo, familia, por favor. Yo lo dejo entrar. ¿Por qué, mi amor? Porque yo no le doy nada. ¿No le das nada? No, hombre. ¿Y usted lo puede hacer? Ah, vos sí, Maicolito. ¿Y vos por qué te dejas? ¿Y qué andabas haciendo ahí, amor? No, buena onda, mi amor. ¿Y qué andabas haciendo ahí, amor? ¿Qué andabas haciendo? Contame. Colaboraciones, amor. Ah, contame. A mí o por qué. Amor, ¿y por qué te andan investigando, mi amor? ¿Vos sos la silla, acaso? ¿Qué sucede? Ah, parece que él es la silla ahora. La silla en la que está sentado. Ay, familia. Se los juro que necesito que hagamos ese invento, que alguien se lo cree, por favor, de que a través de las cámaras podamos sentir el olor. Yo quisiera que ustedes sintieran el olor de este cerdito por ahí en casa. ¿Por qué creen que lo está moviendo? ¿Ah? ¿Aquí no huele? Aquí no huele. Aquí no huele. Ah, aquí no huele. No sé qué ha de cantar alguna enfermedad. Decirle que él no va a comer, porque después quiere que hasta le dejes el almuerzo listo, porque así somos. ¿Cómo? Así somos, amor. ¿Cómo? No hay un veino, han invitado a una canción de Coyote. Del Coyote. Necesitamos a mi tío Juan Caldera que me lo invente. Ay, a Edgar, es cierto que salga mando el protagonista. Va a comenzar como la chastira. ¡Aú! Epa, Coyote, 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 Coyote. Ya me la voy a inventar yo. Que el Coyote número uno, que el Coyote número dos. Grabá, ahí sí. A ver. Ya te voy a inventar la canción. Y el baile de paz. Mira, ya te voy a inventar la canción. ¡Aú! Que el Coyote número uno, el Coyote número dos. Quiere que le den toda la comida con yuca y chancho. ¡Ah! ¡Ay! Se pasa, Coyote. Por favor. Mi amor, esto está muy fuerte. El Coyote, ¿quién se fue? ¿Quién era el Coyote número uno? La Karencita. No, también, pero no. VR. Dos se han ido. No te creo. El VR pasa. Es que Armando Coyotea poco, el VR es por las alturas. Ah, el VR es a las alturas. Son otros niveles. Claro, amor. No ha podido llegar ahí. El VR es pareja, pero hay niveles. Sí, él puede. Porque yo no sé, él se vende como que no. Bueno, yo estoy en incubación de Coyoteo, porque yo no Coyoteo nada. Amor, pero vos podés inscribirte al Cluster, al Master Cluster, Armando. ¿Cómo se llama ese? Amor, traducción de Master Classic Español. ¿Cómo se llama ese influencer que es la reina? ¿Cómo se llama la reina? ¿La belleza? ¿Cómo es la reina? La Juan Pablo. Ah. De ella, mi Juan Pablo. Ella dice que está dando clases. No te conozco, amor, pero te voy a decir algo, me caes muy bien. Mira. Me divienten tus audios, amor. No, es que dice que va a dar clase en una Master Class de Coyoteo. ¿Así lo dijo? ¿Quién, Armando? No, la Juan Pablo. La amistad de Juan Pablo. Vos serías la primera en fila ahí, ¿verdad? Amor, es que la Juan Pablo como habla, ¿verdad? Tiene una actitud. Donde ella me dio risa. Aquí no quiero palmada. Sí. Sí, amor, yo por eso ni me... ¿Verdad? Me encanta. Ah. Uy. Bueno, amigos y amigos televidentes, miren, ahí se va sellando nuestro cerdo. María Alejandra lo tiene bien movidita. Saludos a mi productor, a mi persona favorita. I love you. Ahorita brilla como el sol. ¿Ya te miraste? Sí, ¿cómo se llama? Brilla como el sol con esa camisa María que es poniente. Nuestro viernes, nuestro productor. Nuestro productor. No, no tiene nombre artístico. Ay, yo me voy a ahogar. Eliezer Mendieta. Este. Yo quiero que se le haga un detalle a este cerdo. ¿Y? Porque miren... Hoy estamos haciendo el chancho con yuca. Miren como quedó este cerdo adobado. Pero yo te voy a ayudar a rallar el... Es una exquisitez. Mira, ya está. Solamente en su propio jugo. Y yo lo sellé y después lo puse a fuego mansito, a fuego bajo y quedó perfecto. ¿Querés que te ayude a hacer la ensalada? Bueno. Y aquí miren, tengo... Bueno, me voy a lavar las manos para comenzar a... Y tengo la yuca. Miren, qué preciosidad. Ya está reventando. Pero la vamos a tener que tapar para que reviente mejor. Entonces, Gabriel me quiere ayudar a hacer el repollo. Entonces, vamos a hacer el repollo. Te lo voy a partir el repollo. No, yo... A vos, dale. Vamos a ver. Entonces, yo me voy a hacer para este lado, Gabriel. A ver, entonces... Cuidado que como quien dice, Memo, el repollo es blanco, no es rojo. Vamos. ¿No querés nada rojo, Memo? No, no quiero nada rojo. Entonces, vamos a agarrar... Vamos. Yo voy a comenzar a agarrar medio... Al revés, el repollo. ¿Cómo que está al revés? Y lo tienes que poner a este lado. Ahí. Así. Mete los dedos, que no quiero que te chaflañes. Tranquilo. Bueno, yo ya le dije, miren, él está insistiendo. Pero no queremos... ¡Ay! Mira un tuco de carne ahí. No hay. No. Miren, no hay nada rojo y no me he descortado en la mano. Enfócame en la mano aquí. Aquí la tengo. Está entera por el momento, pero... Creo que le querés cocinar esta receta a la Unique. Esa es la verdad. Te miró muy interesado. ¿Será que querés una noche romántica? Ve, una vez yo estaba en las clases de cocina y me enseñaron a hacer gancho con yuca. Ajá. De verdad. Como lo estamos haciendo. Ve, se miró interesado. Y sinceramente, yo soy... ¿Cuánto pagaste por esas clases? Me lo hubiese pagado a mí mejor. ¿Ah? No te conocía. ¿Qué te pedo enseñar? Sí. Imaginarte vos. Y gratis. Y todavía con... ¿Cómo se llama? Con este... Con prácticas. ¿Qué pasó? Prácticas. ¿Qué pasó? No, espérame. Prácticas gratis. A ver. Entonces, estamos rallando el repollo. Estamos haciendo la ensalada tradicional criolla nicaragüense. Esta ensalada, bueno, usted la puede hacer con el cuchillo también. Y si tiene una tablita como esta, pues fácilmente se pone... Hay una tablita de madera que a mí... Sí, las de madera que son artesanales. En vez de esa cuchillita que le ponen, le ponen un cuchillo cortado. Bueno, y son un espectáculo. Y hasta hay unas que se pueden, gradualmente se pueden poner el grosor y son un espectáculo. Entonces, estamos haciendo nuestra ensalada criolla. Le vamos a poner, la vamos a alinear con tomate y vinagre negro. Yo traje este vinagre, miren. La huella al final. Este vinagre es un vinagre negro. La huella... Artesanal, también, miren. Se vende. ¿Este también? Sí, claro. Se va. Tenemos que comer todos, ¿no? Con cuidado con el dedo. Cuidado. Me da miedo, muchachos, me da miedo. Pero este hombre dice que la va a hacer sí o sí. Sí o sí, mira. Ahí está. Con todo y corazón. No, es que si te la vas a comer con todo y corazón. Es que yo le voy a decir a este hombre, no desperdicie. No desperdicie nada. Miren, hágame un detallito aquí. Hágame un detalle. Dice que él la está haciendo súper mega bien. Miren, aquí con todo... Esta es una araña, con todo y el corazón para no perder nada. Pero hoy lo estamos dejando que él se desenvuelva. Dice que él quiere ser cocinero. Vamos a ver si es cierto, señores. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántas arañas me has sacado? Todas estas arañas, ve. ¿Qué y eso o qué? Y ahí le estás poniendo el corazón. ¿Qué quieres que le hagan? Ah, bueno, se lo vamos a quitar. Quitemos. No, 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 no. No se puede... No se puede quitar el corazón del repollo porque si vos le quitas el corazón... Entonces, eso quiere decir que lo que querés que... Sí, mira, lo vas a agarrar, mira. Que lo que querés que... Sí, de ladito, riquitiqui. Es que él le ha... Riquitiqui. Así le vas a hacer. Riquitiqui. Para que no se te quede el corazón ahí. Entonces, vamos a aliñarlo en vinagre negro, tomatito cortado a cuadro. Y estamos esperando que Gabriel haga... Si ustedes escucharon a los tigritos aquí, las porras que les hacen a Gabriel, tú si puedes, dale, dale si puedes. Entonces, miren que lo está haciendo con tanto ánimo. Ahí va. Ahí se puede, señores y señores. Miren. Y ahí está. Ahí está. Cuidado ese dedo, Gabriel. Ustedes no saben cómo me tiene destrezada porque estoy viéndole el dedito. Vos estás estresada, pero no te preocupes. Estresada porque te puedes cortar, Gabriel, pero ya estoy con más confianza. Porque ahí sí te la... Es que vos no me conoces, amigo. A ver, ¿cómo está? Yo sí puedo. Vamos a poner en agua este repollo. Y le vamos a poner una gotita, una gotita de alcloro. Miren. Pero mientras tanto yo le voy a ir quitando todas las arañitas que me le va dejando Gabriel. Lo vamos a ir porque es que él no desperdicia nada. Miren cómo va. Él se está luciendo. Yo creo que la Junie que está viendo este programa, ¿no creen ustedes? Fijo, la Junie que está pegada en la televisión. Le dijiste, hoy voy a cocinar, fíjate. No. No lo hago. ¿La estás convenciendo para que se case con vos? Ay, vamos. Ay, vamos. Eh. Eh. No, no. ¿Qué la estás convenciendo para que se case? No. Vas a ser el amo de casa. Nunca, jamás. Diga. ¿Cómo dices? Jamás, diga. No voy a ser. Esto ya no. Ya parece que sí. ¿Te gusta el amo de casa? Le hacemos. Ah, no, ya no. ¿Se ha ido esto? Ya no. Bueno, no. ¿Está cambiando la plática? Entonces. No, es que no, está cambiando la plática porque parece que la Junie que está pidiendo que se ama de casa. Está pidiendo que se ama de casa. Espérate, hay que limpiar la tabla. Hacete para acá. Eso lo hago yo. Y esas migajas. Ah, hay que eso es este, cuajada. A vos. Vamos, cambiemos de lugar y vamos a limpiar, vamos a limpiar la tabla. Dios mío. Para poder trabajar. Entonces, ajá, contéstame, ¿no me has contestado? No, no. ¿Ah? ¿No me has contestado? Todavía no, todavía. No, que si no me has contestado que la Junie que dice que le cociné. Ah, sí, me dice. Con razón. A ella le gustan mis espaguetis. De verdad, solo a ella, sí, dicen. Ah. Es que vos, lo que pasa es que uno no los ha probado. Yo no los he probado, en realidad que no los he probado. Sí. Los quiero probar. Solo contar lo que, bueno, lo vamos a hacer, te parece después de Fiestas Patrias. Mira, solo me han contado. ¿Te parece que después de Fiestas Patrias lo vamos a hacer? Claro que sí. Solo me han contado lo que los muchachos, pero no lo he probado. En realidad que vamos a probar. Entonces, después de Fiestas Patrias voy a cocinar de nuevo mis espaguetis para que los pruebe la chef. De nuevo, para que yo los pruebe y yo hable en realidad cómo están. Y ahí te voy a dar unos consejitos cuando vayas a cocinar. Dale, pues. Para que te queden. Pero, ¿qué día lo hacemos? Yo no sé. Vos, Alí, traes. Después de Fiestas Patrias. Vos tenés que tener mis templados, los traes. Y yo me decís, chef, mire, hoy vamos a hacer nuestro espagueti. Vos traelos y yo te acompaño. Dale, pues. Yo te acompaño. Y ya saben. Te ayudo a hacerlos. Si no tenés algo en casa, me decís, mire, chef, traiga tal cosa. Yo lo traigo. ¿Te parece? Ok. Entonces, vamos a aliñar nuestra ensaladita. Le vamos a poner tomate, vinagre negro, cebollita. Miren, cuando regresemos, vamos a ver cómo va nuestro plato. Ya está nuestra carne, nuestras yucas se están reventando. Y la ensaladita ya la estamos preparando para aliñar. Perfecto. Vamos a aliñar la ensalada. ¿Me tenías una pregunta que hacer? Te he tenido una pregunta. ¿Por qué se llama aliñar y no mezclar? Porque aliñar se llama porque vamos a ponerle unos ingredientes que complementan nuestra ensalada. Agregándole sabor y medio oído. Ah, bueno. Agregándole sabor agradable a nuestra ensalada. Entonces, vamos a aliñarla. Esa es la técnica. Si se llama, muchachos, no se llama revolver, se llama aliñar. Ni mezclar. Ni mezclar. Se llama aliñar porque vamos a incorporar elementos que van a dar sabor a esta ensalada. Entonces, vamos a aliñar. Vamos a ponerle, mira, tomatito. Tomate. Mira qué bonitos están nuestros tomatitos. Vamos a ponerle más o menos. Y vamos a revolver. Ya miré que me estás escondiendo mi vinagre. ¿Qué? El vinagre negro se usa. El vinagre negro. Sí, es un vinagre. No se usa vinagre. Es un vinagre artesanal. Pero se puede usar vinagre blanco. Blanco, claro. Pero yo estoy con la cosa que nosotros debemos de consumir bastante lo nuestro. Es un vinagre artesanal. Eso déjame lo que es para terminar el plato. Ah. Miren qué deliciosa nuestra ensaladita. Perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Vamos a agregarle salecita, sal. ¿Le pongo? No. ¿O no? Yo se la voy a poner. Porque esto es de sabor, que no me quieren que me quede tan salada. Y le vamos a poner nuestro vinagre. Vinagre. Vamos a cortar aquí. Estos vinagres son, mira, son baratos. ¿Y a dónde los podemos encontrar? En los mercados los puedes encontrar. Claro, yo no estoy diciendo que es... Claro. Claro, si es que estoy cocinando comida nicaragüense, típica, en honor al mes patrio. Sí. Estamos... Es que decir... Uy, barato. Estamos diciendo que es del barato. Sí. No vamos a ir a algún lugar a comprarlo. Además... Es del barato. Yo le voy a decir una cosa. No hay vinagre caro. Lo que pasa es que lo caro es... Tampoco. Lo que pasa es que lo que compran... Bueno, no sé si... Estamos hablando de vinagre negro, vinagre blanco, ¿verdad? O rosado. Lo que pasa es que ustedes... Nosotros compramos botellas. Presentación. Pero el vinagre se hace de ácido acítrico. El vinagre es vinagre. Sí. Te hace falta calla, vos, este Armando. Aquí hay tomate. Estamos... Estamos clarísimos. Te falta calla, Armando. Fíjate que te falta calla, Armando. ¿Qué fritanga te dan tanto... Te dan tanto tomate en una ensalada? Te falta calla, hermano. El tomate está... Vale un ojo en la cara ahorita. Por favor, Armando. Lo que sí le falta es una zanahoria. Eso sí, Armando. Pero también vale... Ah, no. Es que él lo quería... Pero también... Él lo quería combinar de manzana. Fíjate que la remolacha es solamente para el vaho. Yo no la miro una... Una remolacha... Remolacha para la fritanga. Te falta calla, vos. Pero no se da... Claro. Pero no se da... A ver, de vigor... No está hecho con yuca, pasamos. Pero no se... Está hecho con yuca. Pero no se le pone... No se le pone remolacha. No. Se le pone tomate... Tomate... Zanahoria, ahí sí, me vas a decir. Le falta... ¿Cómo se llama esta técnica, Armando? ¿Vos que me estás corrigiendo? Yo no sé. ¿Ves? Te fija, ya lo dejamos callado. Ves, tócala. Ya no nos está diciendo... Alinear se llama. ¿Cómo se llama? Alinear. ¿Qué significa alinear? Alinear es como mezclar los ingredientes de la... De la... De la... Ensalada. Es darle sabor. Es darle sabor. Exacto. Ves. Pasé la prueba. Pasaste la prueba. Eso. Miren, esta ensalada, ustedes saben que la mayoría de esta ensalada la hizo Gabriel. Gabriel, el rayo del repollo. Bueno, y lo hizo muy bien. Pero enfóquenme esto, vean qué jugoso se ve. O sea... Encuadren, por favor. Encuadren. Vean qué delicioso. ¿Me vas a dejar hablar? No. Vean qué delicioso, miren. Un acero, Dios mío. Qué barbaridad. Qué delicioso. Pero bueno, ya habla, chef. Este, este, ¿cómo se llama? Este, este... Dice que Armando que ayer se encontró a alguien en un lugar y que comenzó a hacer colaboración. No, pero no me dejaste que yo diga, este torneo lo ganó ahorita Armando. Yo digo, shh, cállate. Uy, te callaste. Te ganó. Ah, no, no, estamos aquí. No, lo que pasa... No, yo sé. Lo que pasa es que yo... ¿Y qué me estás peleando? Yo ahí lo dejo ser, porque si no, sí, no me la... No, después la gente dice, pobrecito, Gabriel. Miren, vamos a... Yo le voy a compartir. No lo conocen. Pobrecito, no me le hagan daño a Gabriel, pero Gabriel es... No lo conocen. Le diría la chera. Él ataca. Vamos a darle a probar a Gabriel. Mi amor, pero ¿y esto, mi amor? Solo para... Sí, mi reina, después. Ya desayó. Ve, ve, ¿cómo es la cosa aquí? Y aquí... Que soy el primero, hermano. Sí, está bien. A ver. A ver, mi muñeca. Lo último seremos primero, dice la palabra del Señor. Amén. Lo voy a esperar, espera. No, hijo, lo último seremos primero, dice la palabra del Señor. Amén. Hay que ser solidario. Lo que pasa es que... Ahí se la menciona, ahí se lo diciendo cuando le conviene. Estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. Pero siempre está... Sí, siempre estamos en vivo. Estamos completamente en vivo desde Facebook Live. Desde Facebook, completamente en vivo, para que ustedes también nos dejen sus comentarios. Armando, mira, probarlo. Gracias. Hermana. Me das el pisto bueno. Me da. Vamos a... No quiero, mi amor. Muchas gracias. Sí, es que yo no le estoy viendo a Alejandra porque ya me había dicho que... Mi amor, por eso comí tortita con cuajadita y probé cerquita. Gente, nos dejan en los comentarios, por favor, ustedes, cómo se comen el chancho o cerquita. Armemos la polémica. ¿De dónde es el chancho o cumbia? Es del Pacífico, del centro y el Pacífico de Nicaragua. O sea, de Managua, de Masaya, de Granada. Managua, Nicaragua, donde yo te lo conocí. A ver, ¿cómo están? Familia, por tenos un chisme, chismemos. Vamos, vamos a... Ya te encantó. El Gabriel se ve divertido. Vamos a ir poniendo, miren, vamos a ir colocando nuestro cerdo en un chancho gourmet, sí, así es. ¿Verdad? Wow. Me encanta la chancho. Armando, que Dios te perdone, mira. Vamos a emplatar. Comentame. ¿Qué te pasó? ¡Ah! Se puede, se puede. Sí. Ponelo, perdón. Pero no sé. Es que yo ando unos stickers... De los siervos. De los siervos, específicamente de Maicon. Ya te lo enseñé el sticker que te mandé del perro. Sí. Y chito, mi niño, lo que me hace. ¿De qué le da? Es un buen hacer sticker. Es un buen hacer sticker. Y hay, pero estamos en Facebook Live y... A ver... Necesito que vayan, hagan... Familia, coméntenos. ¿De dónde es? Hagan sus comentarios. Yo estoy sirviendo. Sí, mira, fíjate que... Ver en vivo. Pastel, chismos. Eso se ve delicioso, dice María Eugenia. María Eugenia, está delicioso. Estoy haciendo, muchachos, la presentación de nuestro chancho con yuca. No me dejamos dar mensajes. Que se mire todo nice. Que se mire, ¿cómo les digo? Que se mire... Vamos a poner aquí un nidito. No le vamos a poner mucho. Mi amor, ese es... Es que, mira, vos sos demasiado, mi amor. Yo siento que no te merecemos a veces, amor. Porque vos sos demasiado, mira. O sea, hasta parece que le hiciste cabello. Ya más, qué tal es. No, 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 no. No, Armando. No, déjalo ahí, si no me lo vas a desbaratar. Sabroso, dice ya de Alexander. Dice, familia, dice. Asoleada, ¿cómo están? Saludos. Saludos desde Ginoteca. Pero decís que Gerardo te está enamorando ahora vos. Amor, Gerardo. Que Gerardo te enamora ahora. Gerardo Gutiérrez, escuchen lo que dice. Buenos días, familia. Ya ves, carencita. ¿Cómo están? Saludos a María Alejandra. Mira, amor. A ver, entonces ahí quedó el chancho con yuca. Ahí está, señores. Vean qué delicia. Mira, parece un pastel. Sí, presentado así, gourmet. También, yo le di a los muchachos, miren. Armando Pérez, dice. A gusto, saluditos para vos. A ver, necesito que me... Armando Pérez, dice. Necesito que me saluden. Lo voy a leer. Delicioso almuerzo y desayuno, mira. Nos saluden. Estoy siguiendo desde ya. Ok. Vos te vean. Si supieran que Armando es el primero que se lleva todo en el aire. Ah. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y ahora todos vamos a dar el comentario. Luis Martínez, ¿qué es eso? Claro. Chancho con yuca y cacao, dice. Delicioso. Así es. Somos team de Chancho con yuca y cacao. Así es. O gaseosa. Así es, así es. O gaseosa. O gaseosa, así es. Pero de la marca Tuani, ya saben ustedes cuál es. De los juritas. Seco. ¿Con qué se come? Súper genial. Saludos a todos, disfruten, dice Oración Sin Límite. Sabroso. Sabroso, dice Mavi. Sabrosa, así es. Luis Martínez, vas a estar copiando y pediendo. Luis Martínez, tenés como 30 comentarios de que... Armando es coyote. Qué bárbaro. Ah, ¿y qué quieren que se dé cuenta en toda Nicaragua que Armando es coyote? Saludos a Justo Pastor. A ver, enfóquenme. A ver, enfóquenme. Enfóquenme, enfóquenme, enfóquenme. Voy a decir algo ahorita. Dice Rosa Valle de Muelden. ¿Te me van a dejar hablar? A ver. Ok, enfóquenme. La persona que no ha coyoteado en su vida no es nicaragüense. Ah, eso es cierto. Todo el mundo aquí coyotea. No, es que aquí le llaman coyoteo, le llaman... Nosotros le llamamos al trabajo. Estoy... Ciervo, no sea mentiroso. Que aquella vez usted agarró algo que no era suyo. Ah. Yo le dije, Ciervo, eso es robar. No, eso es tomar prestado. ¿Usted se acuerda? Ah. Ciervo, qué robó. ¿Qué pasó, Ciervo? ¿Qué robaste, mi amor? ¿Qué robaste, Ciervo? Ahora... Acuérdese. Dale, sacale los puñales. Luis Martínez dice, ja, 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 ja. Se la da esta chavala. Se la da esta chavala, dice. De muerte lenta, se la da esta chavala, dice. ¿A quién te referís? Jorge Acuña, dice. A la chef o a mi. Eso tenía que... María Alejandra no se la da ahí, es así. La yuca desbaratadita y la ensaladita, eso más bien se parece a un queque. No, es la presentación, pero yo le quiero que me hagan un detalle para que mire... Ah, porque yo no soy nica, dice. Jorge Acuña, házeme un detalle. Acuña, ¿quién es Acuña? Ahí, él quiso el comentario. Miren cómo está esta yuca. A ver, házeme. Está desbaratadita, muchachos. Lo que pasa es que lo que yo hice fue un emplatado. Es más rico el coyoteo, dice. Miren. Pero es que el coyoteo ahora le dicen que se llama... Gabriel Peinate, dice Jorge Acuña. Se llama colaboraciones. Se llaman colaboraciones. ¿Vos estás colaborando, entonces? No. Porque te miré, hubo un restaurante mexicano. No, no, no. Claro, ahí andaba en el coyoteo. Buenos días, saludos a la chef y a los presentadores de la revista. Bendiciones para todos. Saludos. De parte de Ana Gabriel Ramírez. A Ana Gabriel. Colaboraciones. ¿Vos también haces colaboraciones? Amor. Dice nuestro productor, nuestro productor dice que esa es la palabra elegante. Pero dicen aquí que el productor tampoco se queda por... Claro. Pregúntale quién le hace el pelo. A ver, ¿quién te hace el pelo? A ver. ¡No! Todavía no falta. Pregúntale quién le dio una mochilita de cuero. ¡Ah! ¿Cómo, cómo? ¡Guau! Dice, el que no coyotea no agarra nada. Así es, mi amor. Ese hizo Justo Pastor. Justo Pastor. Es verdad, la dejó en su casa. Pobrecito. Se le abrió la llave, hermano, y se le olvidó cerrarla y entonces se tuvo que ir a su casa corriendo a cerrarla. ¡Van a ver! Dice por acá, qué rico y sabroso es ese riquísimo chancho con yuca. Dice Francisco Armando Fajardo Duarte. Todo el hombre completo, un poco más y pone la biografía. Dice por acá. Muchos comen, están cachetones. Y de ahí, honestamente, la comida se hizo para disfrutarla. Así es, para cocinarla y botarla. ¡Ya vuelve el bien! Dice la chef de Luce. Esta es la hija de la chef, seguro. Dice, los presentadores en especial a la chef de parte de Daniel Ezequiel Gutiérrez. ¡Uh, sí! Se mira que... ¡Hola! ¡Se quieren! ¡Ah, ok! ¡Saluda, Ezequiel! ¿Qué veo o qué? ¡Armando! Armando no coyotea, él pide. Obviamente yo pido, ¿verdad? Dice que hago un postre de tres leches. ¡Por favor! Y tú ya he hecho mil veces de tres leches, amores. Te necesitamos que estés conectado con el tres leches. Amor, concentrarte. Parece que... Pero subele la receta al Instagram. Parece que Gabriel quedó largo. Quedó largo, dice. Tienes que quedarte con hambre, amorcito. Falta el chilito, dice. Ya lo tenemos, el chilito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!